bueno como están viendo su novio para el canal crack amigos hoy tenemos super vídeo en el cual vamos a ver que hoy tenemos dos códigos que no pusimos ahora lo vamos a poner y aparte vamos a ir a una nueva isla si chilencia daños y si el chat nivel 190 190 tenemos lo que es el hack amigos que los hay jaque increíble tenemos todo así que vamos a la siguiente isla después vamos a poner los códigos y full picado cracks recuérdeme o si me entró voy a ese modelo de todos los días síganme cracks que ahí vamos a jugar blog fruit en la descripción de los links estamos replicados así que seguirme por ahí espera bien amigos estamos acá bastante bien ya hemos completado todas las misiones y si vamos a ver esa parte de acá me pide que vaya a ver para allá la siguiente isla es esa ojo a mil metros ojo para la primera vez vamos al barquito full picado me va a sacar el humano así es un punto más fácil me agarra el barquito y vamos directamente a lo que es la nueva isla así que compramos un barquito tú que por ahí bien amigos muy importante que me comente en los comentarios cosas que puedo mejorar que hago que no hago más adelante me a comprar lo que es el dark blade para poder farmear pero por ahora estamos muy bien ya descubrí cómo funciona bien lo que es la buda fruit con el dark step así que no puedo generar no tengo nivel 126 el máster y muy bien me dijeron que el nivel 350 consigo el jaque al máximo es así así que vamos a la siguiente isla a farmear ponemos los códigos si seguramente debe haber alguno con por dos de experiencia y bueno vamos a subir de nivel full picado así que bueno que sea lo que yo quiero que los llevamos al castillo cracks nueva y la nueva y la dios excelente me sorprende amigos como vemos avanzado un montón bien detective a ver está un bien amigos el estado esto que es el detective a ver bien en milter detective que es esto hablar a otra este pues 10 de este amigos y dice que te lleva a la siguiente al siguiente sea al sea 2 puede ser dicen el 700 amigos increíble ojo que me muero ojo que me muero bien a ver vamos a ver a hablar que dice que es acá y misiones bien pero también nos hace también misiones a ver acá que dice ama más misiones bien prisioneros de su prisión a ver vamos acá y requiere nivel 190 y me hace 550 mil de experiencia y 7000 de monedas así que primeramente nos vamos a ver los códigos si hay alguno que hay y bueno para poder subir y estar full picados a ver amigos kit gaming a ver si funciona este no tengo lo tengo listo bien a ver este si tengo alguno más este ya lo tengo ex ex 5b es uno de los últimos ya tengo a ver este parece que no estar code 0 a ver a mí os viene a mí os experiencia cracks experiencia amigos sin lucha de experiencia y este a ver max y bus bien amigos bien tenemos experiencia amigos tenemos esos dos y bien cuando me haga la experiencia así que pulpicado bien el superhumano tuki y así amigos a ver tenemos lo que es el autoclick así que matamos excelente va a ser fácil podemos y ahora no nos pegan no nos pegan bien a ver con toda la experiencia bien bien hemos subido el máster y al 127 me sirve hay que matar los prisioneros su nivel 200 cuando 210 amigos estoy mandando a otro este no sé que tengo matar ese no era amigos no importa lo matamos por suerte lo matamos bien hay que matar a estos ojos para no lo que se viene que se viene con el matado se matamos a dos excelente tuki bien hay que matar a ocho años una locura cracks una locura de lo debemos a ver seguimos seguimos amigos seguimos a ver me falta matar 5 más igual los amigos se farmea muy rápido la verdad forma muy rápido chicos la verdad me sorprende un montón bien tuki excelente vamos por ahí prisioneros al otro que a nivel 200 me parece que no te vas a el nivel 200 un youtube y bien por ahí matamos matamos excelente más 329 estamos muy bien amigos vamos 5 con 6 excelente vamos por ahí bien amigos bien otro más después vamos a hacer más códigos es por el tema mío es el tema que no quiero poner todos los códigos juntos porque quizás me sigan para después como ustedes me dijeron entonces lo voy poniendo a medida que vamos necesitando así así que ahí estamos bien este es el último cuando de niveles a ver nivel 91 92 93 94 increíble dios para para ver otra misión y te sigo pegando agarra una misión y te pegó a un segundo prisionero confirmamos agarra una misión y te pegó amigo para un segundo está re emocionado y te mata estás emocionado con que te mate hay que mato para un segundo amigos amigos se emociona con que lo mate increíble bien 94 vemos un nivel a mí es una locura una locura amigos 131 del máster y bien tú que excelente seguimos por acá increíble vamos a ver brutal y va a decir frutales y va a ser frutales bien ahí estamos tuqui tuqui excelente vamos 3 de 8 se sube una locura se sube una locura amigos me encanta me sirve fascina me ilusiona y después como dije antes vamos a comprar lo que es el dark blade para poder hacer un show cast y demás así que despreocupense porque este vídeo lo vamos a tener listo bien y me gusta hacer nivel 700 para poder en llevarlos al siguiente ese amigos bien ahí estamos 56 excelente tuqui nice ahí estamos me da moneditas igual ya tenemos un montón así que tú que por ahí tú que por ahí excelente matamos bien siendo el del máster y me falta último y vamos a subir unos cuatro niveles más así que tú que bien amigos siendo en 5 26 27 28 a no tener nada más me rebatean me rebatean amigos vamos arra de vuelta y así todo el tiempo tuqui bien para que vamos a operar un poquito más de acá 21 puntos matamos una locura para que ya te mato amigo damos un segundo estamos ahora si seguimos esto no para esto no para mí es esto no para pegamos una locura de los niveles de este 134 tenemos lo que es el x2 d de máster así que hace un poquito más fácil bien bien tuqui vamos 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 excelente seguimos así amigos hasta el nivel si ya nos completamos la misión nivel 200 si tienen ya daños si tienen chatea mira vamos un triple vamos un triple ojo me matan vamos un triple excelente vamos a la triple me gusta así ya me gusta el triple tuqui tuqui bien vamos 126 el máster y bien amigos nivel 201 cracks y sin el chat amigos nivel 201 cuando me pide para el siguiente a ver si ya puedo ser capaz de matarlos nivel 210 ok entonces hay que subir al nivel 210 amigos muy importante sigue subiendo acá ustedes puede dígame no emperador está mal está bien pero me está sirviendo míos prisioneros bien amigos después de mucho farmeo hemos conseguido el nivel 219 bastante bien y vamos a seguir mejorando las estadísticas acá voy por acá amigos si por hacer mucho daño y de esas labios a eso hemos conseguido mucho nivel así que bien vamos a ver a seguir haciendo misiones con los danse los de acá doy amigos hemos subido un montón hemos aprovechado de lo que es el lo que es la experiencia así que tú que por ahí me pongo su hermano ahí estamos la j tuqui y empezamos mire como matamos es increíble tú que tú que sabes cómo matamos rapidísimo en dos segundos me hago las misiones en un toquecito por la visión mira tú que ves ahí estamos somos más 352 una locura ahí estamos seguimos seguimos por ahí excelente vieron bien amigos nice vamos por ahí hay que matar ocho veces después no sé para la siguiente misión porque hay más misiones por hacia atrás no sé qué nivel ni necesito ser la verdad no te sé decir pero creo que mucho más bien ahí estamos damos la vuelta para acá bien somos nivel 219 menos una locura aparte da mucha experiencia y con la gente con el por dos te dar mucho más bien tuqui excelente amigos seguimos por acá bien a ver bien estamos años el mele que lax el mele te da te da más más daño no el mele pero sí bien 5 de 8 excelente podemos pegarlo mucho más no le pegamos a este tuqui bien seguimos hay uno más no bien le pegamos a menos ahí excelente tu por ahí vamos a completar la misión y creo que estamos listos está bonito como para decir pulpicados bien 154 de estar bien y que los alimentos son 50 millones así que bien tuqui tuqui excelente vamos nice seguimos y el último a ver qué nivel son hay ya podemos otra misión increíble amigos 223 nivel 223 amigos una locura como su modo rápido bien seguimos a 223 para que me voy acá y a ver la siguiente misión que la cara que está acá extendiendo viendo acá y este que va a dar un segundo bien que al líder a ver que me da este guarden los guardias los chefs y los one man este pide nivel 240 no puedo este pide nivel 230 casi y este ya me pide nivel 220 así que 850 de experiencia como uno y no está este white fact y lo está adentro a ver estar adentro para donde lo encuentro el guardia de efecto de eliminar el guardia pero dónde está diseñado no está igual de grato como fumo somos el guardia amigos y el guardia era este estaba ahí amigos era ese cracks pero si es de a uno su murió años si es uno solo su muy rápido amigos o j 800 es uno suelo y subo mucho experiencia amigos no increíble a ver tú que bien a ver lo mato lo mato años 24 25 nada pero muy fácil viendo eso es muy fácil amigo nivel de 26 ya podría la siguiente a los 30 de fe eliminar el guardia no pero a ver este me gustó habrá más de estos a ver o es como el el otro bosque respawn a cada tanto increíble amigo me gustó me re gustó para dos es un punto más acá no sé yo subo cambios usted dígame bueno está bien está mal no sé usted dígame amigos espero que haya gustado el vídeo de los códigos hemos avanzado un montón 226 cracks una locura así que los queremos adiós guapos